Eso es realmente una de esas cosas que tienes que concentrarse en mientras lo haces y, infelizmente, cuando el movimiento es terminado, esos tipos de cosas tendrán que dejar mi cabeza directamente. Pero puedo order agua sin bubblas. Muy bien. ¿Os vais a dejar manipular por una tercera pregunta? Sí, por favor. Una tercera pregunta. Es un poco delicado, pero es necesario. ¿Cómo que ella tiene la tercera pregunta? Bueno, la florentina. ¡Qué caramba! No, que no, que no. No, no, solamente contéstenos, porque todo el mundo está esperando... ¿Es ella normalmente así? ¿Es ella siempre así? Sí, siempre así. Lo siento. Bueno, cuéntenos... Esta película viene precedida por su relación personal con Meg Ryan. Cuéntenos si eso ha perjudicado o ha beneficiado a la película. ¿Qué cosa? La relación personal que el señor Crowe tuvo con Meg Ryan. Lo siento, pero es una cosa... Yo creo que vamos a ir a otra pregunta, ¿verdad que sí? No, no, no. ¿Verdad que sí? Vamos a otra pregunta. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Quién está abierto? Sí. Sí. ¿Quién puede... ¿Quién puede... No, con el traductor, para el traductor... ¿Qué es lo que pasa con la película? ¿Puedo decir que no me hagas nada? ¿Puedo decir que me hagas algo? ¿Puedo decir que me hagas algo? Creo que me hagas algo en el filme. Pero no significa que eso es necesario. Me hagas algo muy bonito y una mujer. Y yo he disfrutado con ella. 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 Muy bien. Y entonces... Aquí hay una pregunta. Seguro que sobre fin. You should go home now.